Han pasado ya tres años desde que mi hermano me dijo que si quería escribir de una maldita vez mi novela tendría que irme de la ciudad. Cuando llegué al campo pensé que estaba más cerca de lo que creía pero al llevar varios días allí descubrí que estaba más lejos de lo que me había imaginado. Todo avanzaba tan despacio y yo tenía tanta prisa que al cabo de una semana decidí volver a la ciudad. Mis horas se amontonaban sobre la página en blanco mientras las ideas se alejaban. Se alejaban hacia un lugar desconocido. Pensé que las palabras necesarias eran como los coches, solo se detienen cuando no les haces caso. Solo tenía un horizonte, la necesidad de descubrir por qué mi vida se había convertido en unos puntos suspensivos. Aquel hombre me regaló una ciudad distinta, escuchó mis palabras y cambió mi vida. Decidimos que juntos podíamos descubrir el mundo otra vez. Un día me devolvió su juego de llaves y me dijo que ya no había nada que descubrir. Lo llamé Aitos. Fui tan tonta que pensé que el recuerdo de aquellos dos años juntos le haría volver. No volvió. Todo parecía tan breve o tan eterno como un beso o un adiós. La ciudad estaba muerta. Solo vi a aquella loca que hablaba de amor. Me sentía estúpida, inútil, sola, como esos zapatos que ya nadie necesita. Arranqué el coche, pero no sabía dónde ir. Volví a casa y estuve llorando hasta que comprendí que el juego había terminado. Al final escribí la novela. Me sorprendió ver cómo las palabras aparecían sin pausa, lentamente. Cada cosecha necesita su tiempo, decía aquella mujer. Hace tres años, solo había escribirse. He escrito tres páginas de mi vida. Gracias por ver el video.